Y así recogidos y curados los heridos, nos volvimos al real y trajimos con nosotros dos indios que allí se tomaron, los cuales el dicho capitán mandó soltar y envió con ellos sus cartas a los caciques, diciéndoles que si quisiesen venir a donde él estaba, que les perdonaría el hierro que habían hecho y que serían sus amigos. Y este mismo día en la tarde vinieron dos indios que parecían principales y dijeron que a ellos les pesaba mucho de lo pasado y que aquellos caciques les rogaban que les perdonasen y con él se hiciesen más daño de lo pasado y que no les matasen más gente de la muerte que fueron hasta 220 hombres y que lo pasado fuese pasado y que en adelante ellos querían ser vasallos de aquellos príncipes que les decían y que portales se daban y tenían y que quedaban y se obligaban a servirles cada vez en nombre de vuestra majestad cuando algo les mandasen. Y así se asentaron y quedaron hechas las paces y preguntó el capitán a los dichos indios, por el intérprete que tenía, que qué gente era la que en la batalla se había hallado. Y respondieronle que de ocho provincias se habían juntado los que allí habían venido y que según la cuenta y copia que ellos tenían serían por todos 40.000 hombres y que hasta aquel número sabían ellos muy bien contar. Crean vuestras altezas reales, por cierto, que esta batalla fue vencida más por la voluntad de Dios que por nuestras fuerzas, porque para 40.000 hombres de guerra poca defensa fuera 400 que éramos nosotros. Después de quedar todos muy amigos, nos dieron en 4 o 5 días que allí estuvimos hasta 140 pesos de oro entre todas piezas y tan delgadas y tenidas de ellos en tanto que bien parece su tierra muy pobre de oro, porque de muy cierto se pensó que aquello poco que tenían era traído de otras partes por rescate. La tierra es muy buena y muy abundante la comida, así de maíz como de fruta, pescado y otras cosas que ellos comen. Está asentado este pueblo en la ribera del susodicho río por donde entramos en un llano en el cual hay muchas estancias y labranzas de las que ellos usan y tienen. Reprendióseles el mal que hacían en adorar ídolos y dioses que ellos tienen e hizo se les entender cómo habían de venir en conocimiento de nuestra santa fe y quedó les una cruz de madera grande puesta en alto y quedaron muy contentos y dijeron que la tendrían de mucha veneración y la adorarían, quedando los dichos indios de esta manera por nuestros amigos y por vasallos de vuestras reales fuerzas. El dicho capitán Fernando Cortés se partió de allí prosiguiendo su viaje y llegamos al puerto y bahía de lo que se dice San Juan, que es a donde el susodicho capitán Juan de Grijalva hizo el rescate de que arriba a vuestra majestad estrecha relación hace. Luego que allí llegamos los indios naturales de la tierra vinieron a saber qué carabelas eran aquellas que habían venido y porque el día que llegamos era muy tarde de casi noche estuvo sequedo el capitán en las carabelas y mandó que nadie saltase a tierra y otro día de mañana saltó a tierra el dicho capitán con mucha parte de la gente de su armada y halló allí dos principales de los indios a los cuales dio ciertas preseas de vestir de su persona y les habló con los intérpretes y lenguas que llevábamos dándoles a entender cómo él venía a estas partes por mandado de vuestras reales altezas a hablarles y decir lo que habían de hacer que a su servicio convenía y que para esto le rogaba que luego fuesen a su pueblo y que llamasen al dicho cacique o caciques que allí hubiesen para que les viniese a hablar y porque viniesen seguros les dio para los caciques dos camisas cintas de oro y dos jugones uno de raso y otro de terciopelo y sendas gorras de grana y sendos pares de zaragüelles y así se fueron con estas joyas a los dichos caciques y otro día siguiente poco antes del mediodía vino un cacique con ellos de aquel pueblo al cual el dicho capitán habló y le hizo entender con los farautes que no venía a hacerles mal ni daño alguno sino hacerles saber cómo habían de ser vasallos de vuestras majestades y le habían de servir y dar lo que su tierra tuviesen como todos los que son así lo hacen y respondió que él era muy contento de lo ser y obedecer y que le placía de servirle y tener por señores a tan altos príncipes como capitán le había hecho entender que eran vuestras reales altezas y luego el capitán le dijo que pues tan buena voluntad mostraba a su rey que él vería las mercedes que vuestras majestades en adelante le harían diciéndole esto le hizo vestir una camisa de holanda un sallón de terciopelo y una cinta de oro con lo cual el dicho cacique se fue muy contento y alegre diciendo al capitán que él se quería ir a su tierra y que los esperásemos allí que otro día volvería y traería de lo que tuviese porque más enteramente conociésemos la voluntad que del servicio de vuestras reales altezas tiene y así se despidió y se fue y otro día adelante vino el dicho cacique como había quedado e hizo tender una manta blanca delante del capitán y ofrecióle ciertas preciosas joyas de oro poniéndola sobre la manta de las cuales y de otras que después subieron y hacemos particular referencia a vuestras majestades en un memorial que nuestros procuradores llevan después de haberse despedido de nosotros el dicho cacique y vuelta a su casa en mucha conformidad como en esta armada venimos personas nobles caballeros hijos de algo celosos del servicio de nuestro señor y de vuestras reales altezas y deseosos de ensalzar su corona real de acrecentar sus señoríos y de aumentar sus rentas nos juntamos y platicamos con el dicho capitán fernando cortés diciendo que esta tierra era buena y que según la muestra de oro que aquel cacique había traído se creía que debía ser muy rica y que según las muestras que el dicho cacique había dado era de creer que él y todos sus indios nos tenían muy buena voluntad por tanto que nos parecía que nos convenía al servicio de vuestras majestades que en tal tierra se hiciese lo que diego velázquez había mandado hacer al dicho capitán fernando cortés y que era rescatar todo el oro que pudiese y rescatado volverse con ello a la isla fernandina para gozar solamente de ello el dicho diego velázquez y el dicho capitán y que lo mejor que a todo nos parecía era que en nombre de vuestras reales altezas se poblase y fundase allí un pueblo en que hubiese justicia para que en esta tierra tuviesen señorío como sus reinos y señoríos lo tienen porque siendo esta tierra poblada españoles además de acrecentar los reinos y señoríos de vuestras majestades y sus rentas nos podrían hacer mercedes a nosotros y a los pobladores que de más allá viniesen adelante y acordado esto nos juntamos todos y acordes de un ánimo y voluntad hicimos un requerimiento al dicho capitán en el cual dijimos que pues él veía cuanto al servicio de vuestras majestades convenía que esta tierra estuviese poblada dándole las causas de que arriba a vuestras altezas se ha hecho relación y le requerimos que luego cesase de hacer rescates de la manera que los venía a hacer porque sería destruir la tierra mucha manera y vuestras majestades serían en ello muy deservidos y que así mismo le pedíamos y requeríamos que luego nombrase para aquella villa que se había por nosotros de hacer y fundar alcaldes y regidores en nombre de vuestras reales altezas con ciertas protestaciones en forma que contra él protestásemos si así no lo hiciese y hecho este requerimiento al dicho capitán dijo que el día siguiente nos respondería y viendo pues el dicho capitán cómo convenía al servicio de vuestras reales altezas lo que le pedíamos luego otro día nos respondió diciendo que su voluntad estaba más inclinada al servicio de vuestras majestades que a otra cosa alguna y que no mirando el interés que a él le siguiera si prosiguieran el rescate que traía presupuesto de rehacer ni los grandes gastos que de su hacienda había hecho en aquella armada junto con el dicho diego velázquez antes posponiéndolo le placía y era contento de hacer lo que por nosotros le era pedido pues que tanto convenía al servicio de vuestras reales altezas y luego comenzó con gran diligencia a poblar y a fundar una villa a la cual puso por nombre la rica villa de la veracruz y nombró nos a los que la presente suscribimos por alcaldes y regidores de la dicha villa y en nombre de vuestras reales altezas recibió de nosotros el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra y suele hacer después de lo cual otro día siguiente entramos en nuestro cabildo y ayuntamiento y estando así juntos enviamos a llamar al dicho capitán fernando cortés y le pedimos en nombre de vuestras reales altezas que nos mostrasen los poderes e instrucciones que el dicho diego velázquez le había dado para venir a estas partes el cual envió luego por ellos y nos lo mostró y vistos y leídos por nosotros bienes y bien examinados según lo que pudimos mejor entender hallamos a nuestro parecer que por los dichos poderes e instrucciones no tenía más poder el dicho capital fernando cortés y que por haber expirado ya no podrían usar de justicia ni capitán de allí en adelante pareciéndonos pues muy excelentísimos príncipes que para la pacificación y concordia que entre nosotros y para gobernarnos bien convenía poner una persona para su real servicio que estuviese en nombre de vuestras majestades en la dicha villa y en estas partes por justicia mayor y capitán y cabeza a quien todos acatásemos hasta hacer relación de ello a vuestras reales altezas para que en ello proveyese lo que más servido fuesen y visto que a ninguna persona se podría dar mejor en dicho cargo que al dicho fernando cortés porque además de ser persona tal cual para ello conviene tiene muy gran celo y deseo del servicio de vuestras majestades y asimismo por la mucha experiencia que de estas partes e islas tiene a causa de los oficios reales y cargos que en ellas de vuestras reales altezas ha tenido de los cuales ha siempre ha dado una buena cuenta y por haber gastado todo cuanto tenía por venir como vino en esta armada en servicio de vuestras majestades y por haber tenido un poco como hemos hecho relación todo lo que podía ganar e intereses que se le podía seguir si rescatara como tenía concertado le proveíamos en nombre de vuestras reales altezas de justicia y alcalde mayor del cual recibimos el juramento que en tal caso se requiere y hecho como como convenía al real servicio de vuestras majestades lo recibimos en su real nombre en nuestro ayuntamiento y cabildo por justicia mayor y capitán de vuestras reales armas y así está y estará hasta tanto que vuestras majestades provean lo que más a su servicio convenga hemos querido hacer de todo esto relación a vuestras reales altezas porque sepan lo que acá se ha hecho y el estado y manera en que quedamos después de todo lo suso dicho estando todos ayuntados en nuestro cabildo acordamos de escribir a vuestras majestades y enviarles todo el oro plata y joyas que en esta tierra habemos habido además y allende de la quinta parte que de sus rentas y derechos reales les pertenece y con todo ello por ser lo primero sin quedar cosa alguna en nuestro poder sirviésemos a vuestras reales altezas mostrando en esto la mucha voluntad que a su servicio tenemos como hasta aquí lo habemos hecho con nuestras personas y haciendas y acordado por nosotros esto elegimos por nuestros procuradores alonso fernández portocarrero y a francisco de montejo los cuales enviamos a vuestra majestad con todo ello y para que de nuestra parte besen sus reales manos y en nuestro nombre y de esta villa y concejo supliquen a vuestras reales altezas nos hagan merced de algunas cosas cumplideras al servicio de dios y de vuestras majestades y al bien público y común de la dicha villa según más largamente llevan por las instrucciones que les dimos a los cuales humildemente suplicamos a vuestras majestades con todo el acatamiento que debemos reciban y de sus reales manos para que de nuestra parte las besen y todas las mercedes que en nombre de este concejo y nuestro pidieren y suplicar en las concedan porque además de hacer vuestra majestad servicio a nuestro señor en ello esta villa y concejo recibiremos muy señalada merced como de cada día esperamos que vuestras reales altezas nos han de hacer en un capítulo de esta carta dijimos de suyo que haría a vuestras reales altezas para que de mejor vuestras majestades fuesen informados de las cosas de esta tierra y de la manera y riquezas de ella y de la gente que la posee y de la ley o secta ritos y ceremonias en que viven en esta tierra muy poderosos señores donde ahora en nombre de vuestras majestades estamos tiene 50 leguas de costa de una parte y de la otra de este pueblo por la costa del mar es toda llana de muchos arenales que en algunas partes duran dos leguas y más la tierra adentro y fuera de los dichos arenales es tierra muy llana y de muy hermosas vegas y riberas en ellas y tan hermosas que en toda españa no pueden ser mejores así de apacibles a la vista como de fructíferas de cosas que en ellas siembran y muy aparejadas y convenibles y para andar por ellas y se apacentar toda manera de ganado hay en esta tierra todo género de caza y animales y aves conforme a los de nuestra naturaleza así como ciervos corzos gamos lobos zorros perdices palomas tórtolas de dos o tres maneras codornices liebres conejos de manera que naves y animales no hay diferencia esta tierra españa y hay leones y tigres a cinco leguas de la mar por unas partes y por otras a menos y por otras a más va una gran cordillera de sierras muy hermosas y algunas de ellas son en gran manera muy altas entre las cuales hay una que esté de con mucha altura a todas las otras y de ella se ve y descubre gran parte de la mar y de la tierra y es tan alta que si el día no es bien claro no se puede divisar ni ver lo alto de ella porque de la mitad arriba está todo cubierto de nubes y algunas veces cuando hace muy claro el día se ve por encima de las noches de las dichas nubes lo alto de ella y está tan blanca que lo juzgamos por nieve y hoy los naturales de la tierra nos dicen que es nieve más porque no lo hemos visto aunque hemos llegado muy cerca y por ser esta región tan cálida no nos afirmamos si es nieve trabajaremos de ver aquello y otras cosas de que tenemos noticia para que de ellas hacer ver a vuestras reales altezas verdadera relación de las riquezas de oro plata y piedras y juzgamos lo que vuestras majestades podrán mandar juzgar según la muestra de aquello a vuestras reales altezas enviamos a nuestro parecer se debe creer que hay en esta tierra tanto cuanto en aquella donde se dice haber llevado salomón el oro para el templo más como ha tan poco tiempo que en ella entramos no hemos podido ver más de hasta cinco leguas de tierra adentro de la costa de la mar y hasta 10 o 12 leguas de largo de tierra por las costas de una o de otra parte que hemos andado desde que saltamos en tierra aunque desde la mar mucho más se parece y mucho más hemos visto viniendo navegando la gente de esta tierra que habita desde la isla de cozumel y punta de yucatán hasta donde nosotros estamos es una gente de mediana estatura de cuerpos y gestos bien proporcionados excepto que en cada provincia se diferencian ellos mismos los gestos unos horadándose las orejas y poniéndose en ellas muy grandes y feas cosas y otros horadándose las ternillas en las narices hasta la boca y poniéndose en ellas unas ruedas de piedra muy grandes que parecen espejos y otros horadan los bezos en la parte de abajo de los dientes y cuelgan de ellos unas grandes ruedas de piedra o de oro tan pesadas que les hacen traer los bezos caídos y parecen muy disformes y los vestidos que traen es como de almaizales muy pintados y los hombres traen tapadas sus vergüenzas y encima del cuerpo unas mantas muy delgadas y pintadas a manera de alceles moriscos y las mujeres y de la gente común traen unas mantas muy pintadas desde la cintura hasta los pies y otras que les cubren las tetas y todo lo demás traen descubierto y las mujeres principales andan vestidas de unas muy delgadas camisas de algodón muy grandes labradas y hechas a manera de roquetes los mantenimientos que tienen es maíz y algunos ajís como los de las otras islas y patata yuca así como la que comen en la isla de cuba y comen la asada porque no hacen pan con de ella y tienen sus pesquerías y cazas y crían muchas gallinas como las de tierra firme que son tan grandes como pavos hay algunos pueblos grandes y bien concertados las casas en las partes que alcanzan piedra son de cal y canto y los aposentos de ella muy pequeños y bajos muy amoriscados y en las partes donde no alcanzan piedra hacen las de adobes y encalarlos por encima y las coberturas de encima son de paja hay casas de algunos principales muy frescas y de muchos aposentos porque nosotros habemos visto casas de cinco patios dentro de una sola casa y sus aposentos muy aconcertados cada principal servido que ha de ser por sí tienen dentro sus pozos y albercas de agua y aposentos para esclavos y gentes de servicio que tienen mucha y cada uno de estos principales tienen a la entrada de sus casas fuera de ella un patio muy grande y algunos dos y tres y cuatro muy altos con sus gradas para subir a ellos y son muy bien hechos y con estos tienen sus mezquitas y adoratorios y andenes todo a la red a la redonda muy ancho y allí tienen sus ídolos que adoran de ellos de piedra y de ellos de palo a los cuales honran y sirven de tanta manera y con tantas ceremonias que mucho papel no se podría hacer de todo ello a vuestras reales altezas entera y particular relación estas casas y mezquitas donde los tienen son las mayores y mejores y más bien obradas que en los pueblos hay y tienen las muy ataviadas con plumajes y paños muy labrados y con toda manera de gentileza y todos los días antes que obra alguna comienzan queman en las dichas mezquitas incienso y algunas veces sacrifican sus mismas personas cortándose unos la lengua y otros las orejas y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas toda la sangre que de ellos corre la ofrecen a aquellos ídolos echándola por todas las veces de aquellas mezquitas y otras veces echándola hacia el cielo y haciendo otras muchas maneras de ceremonias por manera que ninguna obra comienzan sin que primero hagan allí sacrificio y tienen otra cosa horrible y abominable y digna de ser punida que hasta hoy no habíamos visto en ninguna parte y es que a todas las veces que alguna cosa quieren pedirle a sus ídolos para que más aceptasen su petición toma muchas niñas y niños y aún hombres y mujeres de mayor edad y en presencia de aquellos ídolos los abren vivos por los pechos y le sacan el corazón y las entrañas y queman las dichas entrañas y corazones delante de los ídolos y ofreciéndoles en sacrificio aquel humo esto hemos visto algunos de nosotros y los que lo han visto dicen que es la más cruda y espantosa cosa de ver que jamás han visto hacen esto estos indios tan frecuentemente y tan a menudo que según somos informados y en parte hemos visto por experiencia en lo poco que ha que en esta tierra estamos no hay año en que no maten y sacrifiquen 50 ánimas en cada mezquita esto se usa y tienen por costumbre desde la isla de cozumel hasta esta tierra donde estamos poblados y tengan vuestras majestades por muy cierto que según la cantidad de la tierra nos parece ser grande y las muchas mezquitas que tienen no año que en la que hasta ahora hemos descubierto y visto no maten y sacrifiquen de esta manera tres o cuatro mil ánimas vean vuestras reales majestades si deben evitar tan gran mal y daño y cierto sería diestro dios nuestro señor muy servido si por mano de vuestras reales altezas estas gentes fueran introducidas en nuestra muy santa fe católica y con mutada la devoción fe y la esperanza en estos sus ídolos en la divina potencia de dios porque es cierto que si con tanta fe y fervor y diligencia a dios sirviesen ellos harían muchos milagros es de creer que no sin causa dios nuestro señor ha sido servido que se descubriesen estas partes en nombre de vuestras reales altezas para que tan gran fruto y merecimiento de dios alcanzasen vuestras majestades mandando informar y siendo por su mano traídas a las festas gentes bárbaras que según lo que de ellas hemos conocido creemos que habiendo lenguas y personas que les hiciesen entender la verdad de la fe y el error en que están muchos de ellos y aún todos se apartarían muy breve brevemente de aquella errónea secta que tienen y vendría al verdadero conocimiento porque vive más política y razonablemente que hasta hoy en estas partes se ha visto queréis decir a vuestra majestad todas las particularidades de esta tierra y gente de ella podría ser que en algo se rase la relación porque muchas de ella no se han visto más de por informaciones de los naturales de ella y por esto no nos entremetemos a decir más de aquellos que por muy cierto y verdadero a vuestras reales altezas podrán mandar tener de ellos podrán vuestras majestades si fueran servidos hacer por cosa verdadera relación a nuestro muy santo padre para que la conversión de esta gente se ponga diligencia y buena orden pues que de ellos espera sacar tan gran fruto y también para que su santidad haya por bien y permita que los malos y rebeldes siendo primero amonestados puedan ser punidos y castigados como enemigos de nuestra santa fe católica y será ocasión de castigo y espanto a los que fueran rebeldes en venir en conocimiento de la verdad y evitar sean tan grandes males y daños como son los que en servicio del demonio hacen porque aún allende de que arriba hemos hecho relación a vuestras majestades de los niños y hombres y mujeres que matan y ofrecen en sus sacrificios hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado en todo suplicamos a vuestras majestades manden proveer como vienen que más conviene al servicio de dios y de vuestras reales altezas y como los que aquí en su servicio estamos seamos favorecidos y aprovechados con esto nuestros procuradores que a vuestras reales altezas enviamos entre otras cosas que nuestra instrucción llevan es una que de nuestra parte supliquen a vuestras majestades que en ninguna manera den ni hagan merced en estas partes a diego velázquez teniente de almirante en la isla fernandina de adelantamiento ni gobernación perpetua ni de otra manera ni de cargos de justicia y si alguna se tuviera hecha la manden revocar porque no conviene al servicio de su corona real que al dicho diigo velázquez ni otra persona alguna tenga señorío ni merced otra alguna perpetua ni de otra manera salvo por cuanto fuera la voluntad de vuestras majestades en esta tierra de vuestras reales altezas por ser como es a lo que ahora alcanzamos y a lo que se espera muy rica y aún allende de no convenir al servicio de vuestras majestades que el dicho diigo velázquez sea proveído de oficio alguno esperamos si lo fuese que los vasallos de vuestras reales altezas que en esta tierra hemos comenzado a poblar y vivimos seríamos muy maltratados por él porque creemos que lo que ahora se ha hecho en servicio de vuestras majestades en enviarles este servicio de oro plata y joyas que les enviamos que en esta tierra hemos podido haber no era su voluntad que así se hiciera según ha aparecido claramente por cuatro criados suyos que acá pasaron los cuales desde que vieron la voluntad que teníamos de enviarlos todo como lo enviamos a vuestras reales altezas publicaron y dijeron que fuera mejor enviarlo a diigo velázquez y otras cosas que hablaron perturbando que no se llevase a vuestras majestades por lo cual los mandamos prender y quedan presos para hacer de ellos justicia y después de hecha se hará relación a vuestras majestades de lo que en ella hiciéramos y porque hemos visto que el dicho diigo velázquez ha hecho y por la experiencia que de ello tenemos tenemos temor que si con cargo a esta tierra viniese nos trataría mal como lo ha hecho en la isla fernandina el tiempo que ha tenido cargo de la gobernación no haciendo justicia a nadie más de por su voluntad y contra quien a él se antojaba por enojo y pasión y no por justicia ni razón y de esta manera ha destruido a muchos buenos trayéndolos a mucha pobreza no les queriendo dar indios con que puedan vivir y tomándoselos todos para sí y tomando él todo el oro que han cogido sin darles parte de ello teniendo como tiene compañías desaforadas con todos los más muy a su propósito y provecho y como sea gobernador y repartidor con pensamiento y miedo que los ha de destruir no osan hacer más de lo que él quiere y de esto no tienen vuestras majestades noticias ni se les ha hecho jamás relación de ello porque los procuradores a su corte han ido de la dicha isla con hechos por su mano y sus criados y tienen los bien contentos dándoles indios a su voluntad y los procuradores que van a él de las villas para negociar lo que toca a las comunidades cúmpleles hacer lo que él quiere porque les da indios a su contento y cuando los tales procuradores vuelven a sus villas y les mandan dar cuenta de lo que ha hecho dicen y responden que no envíen personas pobres porque por un cacique que diego velázquez les da hacen todo lo que él quiere y porque los regidores y alcaldes que tienen indios no se los quite el dicho diego velázquez no osan hablar ni reprender a los procuradores que han hecho lo que no debían complaciendo a diego velázquez y para esto y para otras cosas tiene él muy buenas mañas por donde vuestras certezas reales pueden ver que todas las relaciones que la isla fernandina por diego velázquez hiciese y las mercedes que para él pide son por los indios que da a los procuradores y no porque las comunidades están por ello contentos ni tal cosa desean antes querrían que los tales procuradores fuesen castigados y siendo a todos los vecinos y moradores de esta vía de la veracruz notorio los uso dicho se juntaron con el procurador de este consejo y nos pidieron y requirieron por su requerimiento firmado de sus nombres que en su nombre de todos suplicásemos a vuestras majestades que no proveyesen de los dichos cargos ni de alguno de ellos al dicho diego velázquez antes le mandasen tomar residencia y le quitasen el cargo que la isla fernandina tiene pues que lo susodicho tomándole residencia se sabría que es verdad y muy notorio por lo cual a vuestra majestad suplicamos manden dar un pesquisidor para que haga la pesquisa de todo esto de que hemos hecho relación a vuestras reales altezas así para la isla de cuba como para otras partes porque le entendemos probar cosas por donde vuestras majestades vean si es justicia ni conciencia que él tenga cargos reales en estas partes ni en las otras donde al presente reside nos ha pedido a sí mismo el procurador y vecinos y moradores de esta villa en el dicho pedimento que en su nombre supliquemos a vuestra majestad que provean y manden dar su cédula y provisión real para fernando cortés capitán y justicia mayor de vuestras reales altezas para que él nos tenga justicia y gobernación hasta tanto que esta tierra esté conquistada y pacífica y por el tiempo que más a vuestra majestad pareciere y fuere servido por conocer su tal persona que conviene para ello el cual pedimiento y requerimiento enviamos con estos nuestros procuradores a vuestra majestad y humildemente suplicamos a vuestras reales altezas que así en esto como en todas las otras mercedes en nombre de este consejo y villas les fueron suplicadas por parte de los dichos procuradores nos las hagan y manden conceder y que nos tengan por sus muy leales vasallos como lo hemos sido y seremos siempre y el oro plata joyas rodelas y ropa que a vuestras reales altezas enviamos con los procuradores de más del quinto que a vuestra majestad pertenece de que suplica fernando cortés en este consejo les hacen servicio va en esta memoria firmada de los dichos procuradores como por ella vuestras reales altezas podrán ver de la rica villa de la veracruz a 10 de julio de 1519 2 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9